El productor José Alberto El Güero Castro de 58 años de edad tiene un largo historial de romances con las actrices de sus telenovelas. Por esta razón no es ninguna sorpresa que en su último proyecto La Desalmada volviera a ser flechado por un integrante del elenco. Y aunque muchos pensamos que se iría con la protagonista, vaya sorpresa que nos dejó cuando nos enteramos que su nuevo romance es con nada más y nada menos que Cecilia Galeano. Aquí hay todo un enredo de exparejas. Cecilia Galeano es exesposa de Sebastián Rulli, actual pareja de Angelique Boyer, quien también fue expareja de José Alberto El Güero Castro. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, una fuente cercana dio a conocer los pormenores de la relación de esta pareja que nos ha quitado el aliento. Parece ser que ellos ya llevan un par de meses andando y que además están extremadamente contentos. Ambos se conocen desde hace 20 años, pero hasta marzo de este año 2021 que comenzaron a trabajar juntos en la producción La Desalmada, comenzaron a conocerse mejor. A partir de ese momento se veían casi diario. La amistad poco a poco se fue convirtiendo en amor. Esta persona comentó que El Güero Castro, por naturaleza, es un hombre sumamente coqueto. Él empezó a ver a Cecilia Galeano con otros ojos, porque sí o sí ella es un mujerononón. Por esta razón, supuestamente El Güero no lo pensó dos veces y comenzó a cortejarla. Él se portó como un caballero y le invitó a salir en varias ocasiones, hasta que él le pidió que fuera su novia y ella aceptó. Esta persona también comentó que ellos no han hecho pública su relación, porque al parecer Televisa no ve con buenos ojos que El Güero ande con las actrices de las telenovelas que él mismo produce. Y es que así ha sido siempre, desde su matrimonio con la exprimera dama Angélica Rivera, hasta su intensa relación con Angelique Boyer. Lo cierto es que El Güero Castro tiene un lugar sumamente importante en la empresa de San Ángel. Además, Cecilia Galeano no es una actriz cualquiera, que apenas esté iniciando su carrera. Ella, además de ser un mujerononón, es una actriz ya muy consolidada. Eso sí, parece ser que ambos les pidieron que sean muy, muy prudentes. Supuestamente esta pareja estaba haciendo todo lo posible para que no se destapara su relación, hasta que estas fotografías se fueron por todo el internet. Desde un principio, parece ser que El Güero Castro le pidió a Ceci no subir cosas de ellos a sus redes sociales, y él hizo lo mismo. Esta persona comentó que en días anteriores, Cecilia Galeano subió un video a su cuenta oficial de Instagram, donde podíamos ver a El Güero Castro sentado a su lado. Parece ser que cuando él se dio cuenta de que Ceci estaba grabando, al momento de enfocarlo, él se paró como si nada y saludó a otra persona, como si no le quisiera dar importancia al video. Esta relación, por supuesto, que ha dejado muchísimo de qué hablar. Al parecer, según esta persona, los amigos de la pareja también se han reído muchísimo de esta nueva relación, ya que les dicen que fue un intercambio de parejas. Se dice que la diferencia de edades entre esta pareja no es ningún contratiempo. El Güero le lleva 18 años a Ceci. Sin embargo, a la guapa actriz no le importa absolutamente nada. Ambos, al parecer, se divierten mucho juntos, y para ella la edad no es ningún contratiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.